¡Suscríbete al canal! ...por esta interesante muestra. Nacimientos elaborados en distintos materiales, tanto nacionales como extranjeros, es lo que apreciamos en la exposición denominada 100 Pesebres en Guayaquil, que se exhibe en el Museo Naín Isaías. Es una exposición del sacerdote franciscano Walter Verde Soto. Aquí nosotros en el museo tenemos 100 de los más de 200 que él tiene. Actualmente en Quito los otros 100 de su colección están allá en la exposición 100 Pesebres de América en Quito. Aquí vemos cada país representado con su cultura y estilo original. Una colección que desde 1993 va creciendo cada día más. Él ha comprado las figuras en diferentes países y también amigos y llegados suyos le han regalado las figuras. Es así que él tiene del Ecuador, de Italia, Palestina, de diferentes sectores. Pero el escenario, la mayoría de ellos lo ha hecho con sus propias manos. Ha utilizado diferentes materiales, como por ejemplo el espuma flex, la cartulina, cartón corrugado, elementos naturales como por ejemplo ramas de árbol, troncos de árboles. De lunes a domingos hasta el próximo 6 de enero puede ir a apreciar esta maravillosa exposición llena del espíritu navideño.